Música Mi nombre es Omar Veró y en esta oportunidad quisiera mostrarles una batería ZZ Percussion las medidas son 10, 12, 14 el bombo es de 22 por 18 la madera es araucaria 100% nacional el tambor es de 14 por 6 y medio me gustaría que la escuchen ya que tiene dos condensers y un micrófono en el bombo es decir, lo más natural posible el tom de 10 12 14 lindo sustain quisiera mostrarles cómo sonaría en conjunto podemos elegir un ritmo shuffle música música ¡Gracias! ¡Gracias!